Macron se reúne con Scholz en un momento de tensión. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, viajará a París donde lo recibirá Emmanuel Macron, el presidente francés. Actualmente siguen vivas las diferencias entre el país alemán y Francia en relación a los temas de política de defensa y energética. Los dos países vecinos y aliados de la Unión Europea se mantienen aún divididos por la estrategia del bloque. Scholz aseguró que la cooperación con Francia es muy intensa y Macron apunta que no es bueno para Alemania ni para Europa que se aísle. Discutirán sobre la situación en Ucrania durante un almuerzo programado en el Palacio del Elysio. Ambos países son clave en el compromiso de protección ucraniana y pretenden zanjar medidas de defensa e impulsar cuestiones que llevan años discutiendo. Francia y Alemania suelen reunirse una vez al año para establecer políticas y el último encuentro fue en mayo de 2021 para tratar la pandemia.